Reunión de la Junta de Educación de Danbury, 14 de septiembre del 2022. Vamos a empezar con la llamada de orden. Vamos a hacer primeramente con un saludo a la bandera, juramento de lealtad. A la bandera de los Estados Unidos con la república, una nación debajo, ante Dios. Libertad y justicia para todos. Se están despidiendo los cadetes. Vamos a empezar la reunión en un minuto. Teresa, llamada de Ro, Michelle, Richard, Michelle, Kate, Gladys, Lauren, Bridget, Julie, Ralph, Al, Luisa, absent, ausente. Está bien, tenemos algunos reconocimientos, así que estoy muy feliz de que pueda reconocer a estos dos conocidos desde que eran en la escuela primaria. Mirarlos desde lejos en la escuela secundaria y ahora están en la escuela secundaria de Danbury. Buenas noches. Dos de nuestros estudiantes. Los de nuestros estudiantes aquí. Es de una sociedad para la ciencia y la fundación se orgullese de anunciar a 300 mejores competidores de la transmisión del 2022. Máster que es todo el país. La principal competencia de la nación para estudiantes de escuelas intermedias buscan inspirar para resolver los grandes desafíos del siglo XXI. Los estudiantes seleccionados de 1807 provienen de 35 estados a lo largo de Puerto Rico. Y los principales de California, 23, 27 y Florida, 12 impuestos. El 8% de Pennsylvania y el 5% porque la mayoría de los estudiantes, siendo de dos de ellas, la mayoría de los estudiantes, el porciento de la escuela pública. Permanecen los estudiantes están en todas las escuelas magnet o en línea. Se eligen 300 finalistas de estos 300 para competir más de los 100. Y los premios y los premios de los finalistas se anunciarán en septiembre de 21. Y les deseo a nuestros dos estudiantes, nuestra primera joven becaria, la vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Honor Web Summit. Y además de las cosas de Cindy actualmente juega a fútbol para Danbury High School, también es una vieja, una trabaja, viaja al mundo. El verano pasado, Cindy visitó Alemania, Dinamarca, Fitness e investiga el impacto de los deportes y los niveles. Cindy viajará el próximo año nuevamente a Australia para estudiar breve en la generación y conversación. Con esta joven científica muy poderosa, felicito a Sidney. Nuestra próxima estudiante es Sandia. Sí, la conozco desde que estaba en sexto grado. No solo se destaca en ciencias, también es una escritora creativa e imaginativa que conoces cuando se unen. Y se reunió a nuestra revista personal con talento. Nuestra revista ha ganado premios estatales con el proyecto de escritura de Conerica presentando. ¿Por qué están en sintonía? Disculpa aquí esta noche. Le dan un merecido aplauso. De nuevo le dan un merecido aplauso. Y su certificado de reconocimiento. 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 De nuevo le dan un merecido aplauso. Y su certificado de reconocimiento. Director de Estudiantes de la Familia, muchas gracias. Director de Estudiantes de la Familia, muchas gracias. 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 Nuestros hijos están en nuestras comunidades, clases con otros niños que no sabemos quiénes son, haciendo señas de fluido, solo que quiero saber cuál es el proceso de esto. Gracias. 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 Vamos a hacer un seguimiento. Muchas gracias. Gracias. El calendario de conocimiento, Lauren, es una moción, una moción para la Junta de Educación que apruebe los elementos de calendario del 22-92 y el 22-93, segundo recomendado, en segundo lugar por Lauren, secundada por Kay, cualquier discusión. A todos los que están a favor, quiero decir, diciendo que me pausa la atención, que me puse la atención. Tenemos representantes del personal. Está bien, nuestro representante estudiantil puede volver al frente. Muchas gracias. 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 Los representantes estudiantiles están hablando. Están informándoles a la Junta lo que se está realizando en sus escuelas. A través de un crédito que los obliga con un ejemplo automático de la escuela secundaria 500, están elegibles para el crédito como para el horario del año pasado. No tuvimos un periodo de asesoramiento menos específico en los equipos. Pueden ir y conocer a sus maestros. Se involucran en muchos de los estudiantes terminales. Ahora camino por los pasillos, así que te ayuda a dar cuenta de que la vida es hoy algo competitivo, importante. Sí, también quiero mencionar que Andrew está siendo renovado porque el agua que termina debajo del piso, la última vez que tuvimos una burbuja de Piper terminó tropezando en el piso y están trabajando en el martes para este año para que apoye el festival. Tengo que prepararme para tocar aquí y esperamos leer ese resumen. Estender es muy importante, lo siento, te gustaría hablar también, así que gracias. Tecnología, esto también es sobre... Un poco grande, pero creo que la pregunta se inició en los terceros. También estamos organizando una noche abierta este domingo 19 a las 6. De ellos tener una idea de que las escuelas secundarias de Edamburo, que todos sabemos que están... Tratando de entender cómo es, que también pudimos... Gracias. 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 Otra estudiante también está explicando, también tengo un maletario con el número uno. Octubre 12, mientras esos están haciendo el PSAT, la clase de último año, podrá continuar con la foto de su clase y también vamos a hacer pared azul del espejo en ese momento. También organizará una feria de clubes que es el liderazgo y la clase del 2023. También tendremos elecciones y luego los señores tendrán de regreso a casa que no venga en contra. También vamos a comenzar un meeting de ánimo del día 20. Así que también acabamos de comenzar nuestra temporada de deporte de otoño. Así que eso es muy emocionante. Partido en casa este viernes, así que llévelo a nuestros 5 para adultos dólares. Y para todos también 5 dólares de apoyo. Creo que 2 dólares para las personas mayores y otros deportes van bien. Polébot tiene su juego, sé que el fútbol también tiene juego. Gracias a todos, gracias por dejarme ser hoy. Y bueno, gracias, gracias. ¿Cualquier pregunta para nuestros estudiantes antes que se vayan? Cualquier pregunta del miembro de la junta. Estudiantes, ciertamente aprecio. Gracias y gracias. Buenas noches. Gracias por permitirme directamente desde mi casa el centro alternativo, por excelencia. El día comenzó con pequeñas reuniones de orientación y luego llegó finalmente defendido, defendió el trabajo de equipo. Después de la fecha incluida con una clase abreviada, estudiantes, sus maestros, visitas de estudiantes, una entrevista perspectiva. Los estudiantes de la high school visitaron, que hice esta semana, todos los días los estudiantes se emparejaron con una feria. Seguir durante el día, entrevistas con sus tutores en cada asentamiento. Le importaría hablar con el próximo que llevaremos a cabo es el punto de referencia del nivel de grado del departamento de la comunidad viernes 23 de septiembre. Puede haber una zona rural de Highstone donde hay neumáticos y cuerpo participará en las clases. Entonces, los estudiantes trabajarán durante un periodo de tres horas. Después de eso, definitivamente habrá la parrillada. Los estudiantes, pero están deseando que llegue el día del trabajo y de versión gratificante. Eso es lo que es la celebración de su primera reunión de padres. El lunes, octubre, 3 de octubre. Es solo un minuto por la noche. Comenzaremos con los padres. Y los padres nos han reunido para escuchar sobre los próximos eventos que son las metas y nuestras metas para el año escolar 2017-20. Después de eso, los padres tendrán la oportunidad de seguir los horarios de sus estudiantes y reunirse con la familia y el personal de otras personas. Gracias. Estoy bastante seguro que el viernes 23 de septiembre. Ok, gracias, muchas gracias por venir. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ahora, cuando hablaríamos, la Fundación haga una moción para que la Junta de Educación apruebe el regreso seguro a las instrucciones en personas y el plan de continuidad de los servicios de acuerdo con 22-9. Las 19, en el piso secundado por Raf, cualquier discusión. Poniendo a ninguno a todos a favor, por favor, signifique todo. Sí, cualquier que se opuso o cualquier actualización diciendo que no hay moción, muy únicamente. Elementos de acción B. Genial. Haré una moción en la Junta de Educación para aprobar el acuerdo de servicios de alimentos de Head Start 22-23. Cualquier discusión, a todos aquellos a favor, de acuerdo, y las sucesiones de los que están realizando teoría de movimiento genéticamente. Genéticamente, me gustaría pedir una moción para modificar la agenda para una breve presentación. Gracias. La moción por Gary. Así que, mientras lo esperamos, solo actualizar la Junta, Liz y yo. Esta tarde asistimos a un comité de construcción de la ciudad. En el que recibimos una actualización sobre lo que implica esta primera fase. Es esencialmente la demolución, el trabajo de preparación del sitio, de demolización interior y volver a comprar artículos con un largo plazo. Y eso es esencialmente, lo haré. Quiero decir que podemos hacer que por muchos aprueben la fase. Así que ahora se trata de que la fría y más en las cosas que necesiten la aprobación para la revisión final de lo creado con mucho tiempo. ¡Oh, Dios mío! Corregir primero que nada, quiero agradecer gracias de esto a tu agencia. Me doy cuenta de tu conversación justo en el último minuto. Espero dedicar algo de tiempo a responder cualquier pregunta que puedan haber tenido para que se sientan cómodos. Es estrictamente la demolución. Lo que estamos tratando de hacer es conseguir este edificio para poder hacer todo el trabajo de construcción difícil. ¿Cuál sería la siguiente fase? Y no hay demora, por lo que nuestros objetivos es hacer toda la demolución interior, es decir, quitar los techos y cosas que necesitan removidos, pisos, paredes, interiores, techos, eliminar ciertos electrónicos, por lo que están preparados para nuevas instalaciones. Y también estamos buscando localizar algunas que va a haber gimnasio a construir en la parte trasera de este edificio. Lamentablemente hay una cantidad considerable de servicios públicos en el lugar donde uno, que es edificio, por lo que para volver e intentar dar un salto en este proyecto, lo reubicaremos en el espacio tan pronto como sea posible, ya que estamos listos. La siguiente fase, no hay nada en nuestro camino para construir un edificio que construye, hacemos el trabajo de excavación, colocamos los cimientos, los cimientos que están en la parte del espacio. También vamos a hacer un reemplazo del techo como parte de este espacio. La razón para el reemplazo del techo en esta etapa es que hay algunos elementos significativos de larga duración para el material del techo. Están hablando entre cuatro y cinco meses. Algunas personas dicen que entre seis y ocho meses, por lo que queremos lograr eso. Ahora, nuestro pedido por las fábricas que obtengan estos productos, que le podemos seguir. Y luego, el último elemento que sigue junto con el del pensamiento, del sentimiento que vamos a precomprar un generador de muchos de los artículos electrónicos. Artículo de plomo, quiero decir que escuchamos 50. Primero necesitamos construir, queremos comprobarlo y la cama conseguirlo y tenerlo listo para nosotros. Así que cuando necesitamos instalar y podemos instalarlo en la segunda fase del proyecto, es realmente la más difícil de detectar. Es lo que estamos haciendo, todas las renovaciones interiores. Estamos haciendo los edificios que vamos a estar haciendo el verdadero, hice mucha presentación para comenzar. Estaría uno de los meses, vamos a ir a las instalaciones de su sitio. Haremos una gran presentación con ellos. Tendremos arquitectos allí. Luego, después de que se sientan cómodos, trabajen con, como modificaremos una presentación secundaria. La tercera fase es básicamente muebles y equipos fijos. Esa es la tercera fase y el cuarto mes que concluirá la práctica de tecnología empresarial. Siempre compramos la tecnología al final porque la tecnología se integra tan rápido que es como el último que queremos comprobar. Así que esas son las cuatro fases nuevamente esta noche. Parte de ti es la fase que diría no glamorosa. Es una fase de demolación. Y respeto que tiene al frente a usted cubrirá cosas tales como que debe apagar al disyuntor antes de contar con los cables en este tipo de trabajo que en realidad se describe en el documento que les enviamos. Así que lo que sé, esa es una revisión muy rápida de los fases de Danbury, de la Academia de Danbury. Y que lo que tiene al frente a usted esta noche tuvimos la oportunidad de ir al estado el 27 y dijimos, ¿saben lo que otro municipio canceló? Vamos a tomar el cita que nos llevó a hacer un poco más rápido que probablemente nos gustaría poder brindarles algo de conocimiento, pero sí necesita tomarse un tiempo. Siempre que podamos volver a este al día, el estado antes del 27 será genial. Necesito su aprobación antes de ir al estado. Necesito su aprobación antes de que mis funcionarios locales aprueben el proyecto. Así que me gustaría decir que hay cierta urgencia y estamos tratando. Nuevo y como dije cuando escuché la oportunidad de ir a la escuela antes de lo que anticipé, lo acabo de envolver, pero aceptaré cualquier pregunta. ¿Puede darnos una desglose de los costos? Este es el primer juego que la primera fase acabamos de obtener. Las estimaciones la semana pasada están en el lugar alrededor de 14.600 millones de dólares que cubre todos los diferentes trabajos de definición desde que lo compré. Hablamos de que es todo incluido, cubre todas las demás tarifas adicionales, pero sí estamos alrededor de 14.600 millones. Y ejemplo de elementos en largo plazo que dije. Interrumpir el interruptor de techo y el generador de generador es escandalosamente largo. Así que sí, estamos tratando de incluir esos pedidos con el hecho para que coincida con nuestra construcción final. Y dado el año en que construyó el edificio, no es tan antiguo, anticipa algún riesgo relacionado con materiales peligrosos o usos. En realidad, no solo hicimos una fase 1. Trajimos a nuestros consultores ambientales la semana pasada. Él entró y solo hizo otra mirada profunda. Hizo un muestreo que aquí nuevamente, en breve, realmente pagamos mucho cerca atención a los precios. ¿Cualquier pregunta a los miembros de la Junta? No, todavía estamos negociando la compra final del edificio. Observé varias reiteraciones del acuerdo de compra real, pero estamos junto al final de la comunidad. Por lo tanto, hacemos un poco de competitividad. Obviamente, usamos una empresa local y nos gusta ver que tiene productos ahí. En última instancia, tiene que proporcionar el precio más barato, la persona más responsable que tenemos, solo el precio más responsable. Y si lo hace, sí será genial. Tengo la sensación de que el material es la realidad para otro trabajo que probablemente no haya terminado. Ahora. Llevar la contingencia en un propietario pequeño porque todo lo que estamos aquí está de emolución, así que realmente no anticipamos encontrar muchos de ellos. Veo problemas, pero hay una pequeña contingencia aquí. O algo que es posible que queramos construir un avance o una fase para incorporarla a esta fase. ¿Tiene sentido que esté reubicando todos los servicios públicos en solo un centro de servicios públicos en la ubicación directa? Gracias. Gracias. ¿Tres o cuatro cosas como esa que existen en el sistema HBAC hoy? Usted agarra un perro y seguro 750 millones, básicamente un cronograma de cuánto a cuánto. El tiempo de entrega, usted está hablando de lo que es un ejemplo. Había varias piezas. Especialmente cuando se trata de un mueble de transformadores de este tamaño. Así que ese es un ejemplo de un largo camino. Generadores. Estamos viendo un generador de megavatios, de una o un medio que no es algo que, de todos modos, algo que está hecho a medida. Los artículos de cambio de marchas como ese son todos artículos especiales que deberían poder obtenerlos. Todos porque las plantas están en funcionamiento con el pedido que vendría. Solo ejecuto el pedido. Ahora parece haber un... Así que tienes que ponerte en línea. Si titula uno, cubriré alguna de las otras preguntas. Así que, a medida que la fase dos se desarrolle más, como te mencioné, en los próximos meses estaremos finalizando esa pieza de diseño en la que estamos trabajando con el personal de la Junta de Educación. Nuestros colegas de su lado de la mesa en los sorteos del conductor recibieron excelentes comentarios sobre el rediseño de algunos elementos. Tan pronto como esa cara llegue a su fin, en realidad, obtengan un presupuesto y haremos nuestra presentación. De hecho, tendrán ese presupuesto con nosotros y actualizaremos uno. Hasta ahora, la fase uno tiende a ser... Correcta. Pensamos que no. Estoy diciendo cuando se espera que se complete. En la demolución, es un espacio de aproximadamente tres o cuatro meses. Obviamente, nos estamos... En realidad, comenzaremos a mover las cosas que funcionan, lo que probablemente llevará un poco más lejos. Que usted... Y luego, el artículo de entrega larga. Es como la almancen, algunos estaban a salvo. ¿Cuál era el significado original para el Estado? Bueno, no lo hicimos. No tuvimos una reunión original con Ashley cuando pudimos llegar allí. Y dijo que era lo suficiente interesante. Tuvimos una cancelación. Si ustedes lo necesitan para estar listos... Sí, solo reconozco que usted también monetiza. Es una fase de demolición. La siguiente página, ustedes deberían tomarse mucho tiempo. Pasamos mucho tiempo con su personal para crear una nueva. Construir oficial de despidos de ingenieros del Ministerio desarrolló en todo el trabajo del sitio que lo acompaña en este espacio. Aquí, más una fase utilizará mientras se hace demolición y la compra de equipos. ¿Está bien? Antonio, gracias por venir a hablar con nosotros esta noche. Creo que todos alrededor de la mesa estoy muy emocionado de ver los documentos con el inicio de este plan. Así que gracias por traernos eso. Y armarlo, supongo que hay dos cosas. No me di cuenta de que el techo tenía que ser reemplazado. Cualquier tipo de evaluación de la posibilidad de desolar. Así que déjeme saber. Déjeme decir, esta escuela, que son muchos de los requisitos para el Estado, tenemos que poder mostrar. Mi pantalla, los movimientos existentes, hay un movimiento que es bastante nuevo, pero su riqueza dentro de ellos están bien metidos en lo mismo con el equipo de HBS. El equipo no cumple con los estándares de alto rendimiento. El equipo se ve muy simplemente, cumple con el requisito allí antes de que tenga que moverse en general. Así sabes que esos son los controladores, si quieres alguno de los elementos de reemplazo que estamos viendo. Pero supongo que me pregunto si sabes que el techo de este reemplazamiento, de todos modos, eso sería un momento en que íbamos a considerar algo como energía solar y simplemente no se hizo. Es parte de esta continuación. Definitivamente no introdujimos de la energía solar en este proyecto. Tenemos algunos ejemplos de ingeniería y con fines educativos en los que tienen estas instalaciones solares muy bien desarrolladas. Sí que se pueden usar con fines educativos y de hecho se puede ver cómo se produce electricidad, dónde se usa, cuándo se usa. Así que lo hicimos, lo introdujimos en el proyecto. Gracias. Y algo, la otra pregunta. Perdóname si estoy caminando en una dirección que no tiene sentido aquí, pero estás hablando de un telecom como ubicación de enchufes eléctricos y ese tipo de cosas en esta etapa. Me pregunto si habrá una oportunidad. Ya sabes, si podríamos hacer una reunión especial para tener una conversación al resto, porque en parte entiendo que solo estamos en la fase de demostración de este momento, pero si dijimos dónde, sabemos que van a estar las conexiones eléctricas donde sabes que tal vez van a estar las conexiones de internet o telefónicas, todavía no estamos en ese campo, pero para poder ver eso y poder evaluarlo y ser muy útiles, normalmente confiaremos y entenderemos para ayudarnos con eso, ya que entienden más que menos vamos a usar un salón de clase. También confiamos en nuestro arquitecto para comprender los programas académicos, para asegurarnos de que realmente puedan usar un salón y dónde están los enchufes para facilitar la educación. Pero podemos entrar en eso, ya sabes, cuando lo hagamos, tomaremos superarlos, así que con eso en mente. Entiendo que sabe que está planeando para el 27 y tiene otros protocolos para pasar el nivel de la ciudad con funcionarios allí. Posibilidad de que podamos darle un voto, que mire si necesitan más tiempo. Me alegro de que podamos detectar que no es un problema del proyecto. El sistema de odontología, pensé que era una buena oportunidad, sé que los plazos eran ajustados en eso, una buena oportunidad para nosotros para conceder reunión, si creo, quería cancelar la reunión, pero que estamos en el 14 y hoy, si así se sale, tratando de obtener una idea de que usted necesite ese completo que tiene que pasar con funcionarios de la ciudad. Así que semana antes de la reunión tendría que tener el funcionario, revisar el plan, el lugar donde estoy perdido. Saber es que esté usted respaldando el proyecto porque si comienzan a revisarlo, si luego a ustedes no les gusta el proyecto, deciden que quieren ir en una dirección diferente y simplemente gastaron todo ese tiempo del personal haciendo eso, podría rogarles que comiencen el proceso de revisión solo para asegurarnos de que esté hecho, para que podamos enviar su aprobación a cualquier documentario de revisión que puedan tener el estado, el 27. Así que si trabajas al revés, eso probablemente sería el límite de presionar a todos para que nos acomoden estando en el estado, en el punto. ¿Está bien? Gracias. Bueno, gracias Antonio. Para que comiencen por lo que no seremos uno y no sabemos que podría surgir, que podría necesitar más tiempo para hacer lo que necesitan. Y agregar otra reunión en la plataforma con la que me siento cómodo y tenga en cuenta que déjelo comenzar o a comenzar, a moverse. Y tal vez al final de la fase uno, volverá. Si hubiera más información adicional, porque mientras trato de controlar, todo para que sepa que confío en su palabra. y me siento cómodo y me siento cómodo. Si surge algo que necesite tiempo adicional. Estoy de acuerdo y voy a hacer la pregunta que hizo Delbert. En la reunión, entonces, ¿cómo estamos en cuanto al tiempo? Estamos abriendo en el otoño del 2024, así que todavía estamos apuntando a esa fecha. Todos los días somos una especie de trabajo. Creo que hoy te diste un ejemplo perfecto, electrónico. Está bien, así que hace tres meses, hace cuatro meses, era imposible comprar madera buena. Eso no es mucho mejor, así que tenemos que vigilar constantemente hacia dónde se dirige la industria. Y de hecho, en el extranjero, aprovechando que no somos tan, si ahí es donde estamos, si por alguna razón no parece que vamos a ser capaces de esa fecha actualizar, cuando volver unos meses para la fase dos. De todos modos, estoy como si fuera el primero. Mi sentimiento personal es Cooper. Solo me gustaría tomar un tipo de objetivo informal para ver dónde estamos. Si queremos votar esta noche o en la mesa, ¿hay alguien? Bien, y sé cómo se siente. Lo hice acerca de esto, ella y yo podemos ir. Hoy más temprano y ambos también estábamos alineados. Quiero hablar. ¿Te sientes muy cómodo después de esta reunión? Tenemos al señor presidente. Para realmente, para realmente siento que necesitas usar. Quiero que te sientas cómodo. Tomándolo y también muestra el estado en el que deseamos cumplir con los plazos. Pero si necesitas algo de tiempo extra, por favor, trabajo con ustedes desde que comencé aquí. Siempre he confiado en mí cada vez que no queremos. Esta es una fase muy utilitaria del proyecto. Me disculpo por contárselo a usted la última vez. Estoy seguro de que solo es un comentario. Encuentra un trabajo. Hoy todo el personal lo hizo en la escuela y sobresalió. Presto reputación por lo que tiene en su trabajo como ingeniero de la ciudad. Una serie de otras cosas que tiene. Así que me siento totalmente cómodo tomando el voto esta noche de acuerdo. ¿Le gustaría hacer una moción? Me gustaría hacer esa moción para el elemento de acción. Para cantar la educación autoriza al presidente del consejo de educación al superintente de la escuela a aprobar las especificaciones finales del plan que nos costó. Es para la fase uno del proyecto de Danbury Carrier de la Academia de Danbury. Y firmo los formularios SCG042 para enviarlos a la Oficina Escolar del Estado de Connecticut. Revisión de sus pensiones para la construcción para la aprobación de acuerdo con el anexo 22-96. Revisión de sus pensiones para la aprobación de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en unos meses. Nuestra seguridad. Gracias. Así que me gustaría para comenzar con esta presentación del nuevo director del Distrito de Asociación de la Academia. Nos encontramos aquí esta noche. Comienzo con Jamboree con experiencia de educación y liderazgo más reciente en el Globe Service, servicio de global y en esta escuela secundaria Maplewood en Nashville. Teneci durante cinco años en su rol que la academia trabajó sobre lo que sucede y desarrolla asociaciones locales que ayuden a preparar y exponer a los estudiantes a oportunidades del mundo real. Y son esas reales oportunidades mundiales que nos entusiasman más aquí en Canadá. Para hablar un poco más sobre la oportunidad emocionante para francamente un montón de miembros del personal a través del segundo emocionado, solo quiero hablar sobre la naturaleza única de bien. Gracias. Así que me gustaría hablar un poco sobre... Sí ha sido una idea que la academia necesitaba durante varios años que nos ayudará a darnos cuenta de que Ray pensó por primera vez que se mudaría aquí desde Tennessee para escapar un poco de calor, poco así si es lo caso, pero al principio del desarrollo de este proyecto como parte del plan estratégico de cinco años sobre cómo lanzar una academia y pasar a un modelo de transformación, la idea de tener socios estratégicos en la comunidad comercial fue uno de los componentes más esenciales a parte de la arte educativa. Es cómo construimos esas relaciones y cómo nos asociamos realmente con expertos de la industria para construir y responder a las necesidades de la comunidad, pero también para preparar a los estudiantes para la carrera universitaria y más allá. Así que cuando fuimos a Nashville ha sido, sabes, esta es una especie de génesis del proyecto que les inició con esta visita. Allí algunos trabajos de investigación que habíamos hecho y obviamente estábamos impresionados regresándonos con trabajar inmediato, pero que quedamos muy impresionados con el increíble desarrollo de la comunidad y los enlaces que habían desarrollado a lo largo de varios años con una organización llamada PENCEL, y luego cómo se relaciona con todas las escuelas secundarias, ya en términos de patrocinio, pasantías, pasantías, resuos, resuos para las escuelas, trabajos, trabajo verano, lo que sea, era solo prevalencia en todo momento y así volvimos. Sabíamos que contratar al director de academia partnership sería una parte clave del proceso de algunas personas, dijeron que por qué alguien haría, está bien todavía estos objetivos, qué está pasando. Bueno, no pude abrir una academia y tener la asociación completamente y cosas menos alguien. Fuimos muy afortunados cuando publicamos ese trabajo que alguien de las academias de industrial lo solicitó. Casi nos caímos, así que en un periodo muy corto de tiempo, ha tenido un entrenamiento de impacto en todos los que conocen, un constructor incrédulo en una de mis nuevas zonas favoritas en los que en últimos meses, desde lo que conocimos, ha ganado mucho terreno desde que estuvimos aquí. Así que, Christy, hola a todos, me siento muy honrado por estas gracias, lo aprecio, he estado disfrutando mi tiempo desde que estoy aquí. Y en Deambulio, la energía ha sido excelente y las empresas, organizaciones, también. Fomentar las asociaciones y eso viene la forma de ir a diferentes negocios y saber de conversarlo sobre el modelo de la academia y el potencial detrás de él. Incluso las instituciones postsecundarias también hasta ahora han recibido muy buenos comentarios de ellos, solo para brindar algunos aspectos destacados que pedimos lograr, más de 15, tal vez 20, pero tienen asesores de Wild Fargo, tienen Metro, IT, Danbury, misión tecnológica, nuevas, van, salud y mucho más. Volveré a los fanáticos, ya que han sido asociados de Danbury High School, pero cuando hablamos de diferentes oportunidades de participación, estamos hablando de circunstancias relacionadas, trabajo y oportunidades de pasantías, oportunidades profesionales de bien, que puedan explicar cómo son esas habilidades de modo de que cuando se enseñan estos niños, les están dando la habilidad del siglo XXI. Esos negocios viven en el salón, las clases van a ver, aprendizaje, medida de los niños vienen a esos negocios también, por lo que la idea de estos negocios socios secundarios, tengan una mano de crianza de nuestros jóvenes, es poderosa entre sí, y por lo que deben saber que este módulo es muy útil para la ciudad de Danbury. Realmente lo van a mirar en dirección correcta, así que todos vamos a la obra con él y yo. Hasta ahora la energía y la ayuda del personal han sido genial. Hemos estado conversando estrechamente con la cámara de darnos algunas ciertas cosas, así que solo sé que he estado ocupado, tocando puertas, teniendo estas conversaciones en diestra y siniestra. Me verás por todas las partes, lo he visto en el show, tantos eventos diferentes y siempre nos estamos viendo, pero solo que estoy aquí, estoy trabajando y si alguna vez quieres contactarme o por correo electrónico, por teléfono, contáctame en cualquier momento, así que solo sé que esto va a funcionar, así que esa es mi habilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Eso fue una introducción, gracias a Dios. Quiero decir que tienes algunas cosas frente a ti que debes manejar, así que solo tengo dos preguntas. ¿Cómo identifica un socio potencial? ¿Cómo identifica lo que las academias te enseñan, pero no desde el área, ¿cómo estás? Absolutamente. Empecé con esto antes de venir a Dambury, investigué mucho sobre ustedes para ver qué tienen con Ericko. Tienen muchas oficinas centrales aquí, además que ustedes están enseñando fabricación y todo lo demás. También hice mi propia investigación después de eso. Puedo conversar con BJ Parentity, presidente y director ejecutivo de la Cámara. Hablamos sobre algunas de las diferencias de industria que también deberían destacarse. Y además de las otras personas en Dambury, donde puedo obtener algunos contactos y hablar sobre las necesidades de la ciudad. Dirigí mi atención a quien realmente se dirige a sus puertas. Y me hablan, encuentro que son un poco diferentes. Tú, Dambury, es algo similar a Nashville, porque Dambury es algo urbano para mí y estoy acostumbrado a trabajar en la ciudad. Así que, por supuesto, no soy tan grande como Nashville, pero yo siento que cómodo. No necesito nada más grande en este momento, así que no estoy sin rumbo. Sabes hacerlo por mi cuenta, sabes que tengo ayuda. Eso es lo que hago. Si estás llegando fuera de Dambury también, necesitamos la ayuda. Así que necesitamos el talento para quedarnos aquí en Dambury. Justo aquí, muchas gracias. ¿Cualquier otra pregunta para los miembros de la Junta? Sí. Dejé todo esto en la agencia. Nos reuniremos con, tenemos una conferencia de prensa conjunta comunicado. Hora comparable y ayuntamiento. Que alcalde de la ciudad para consocios y empresas de la ciudad. Y el área de Dambury, Sophie ya no va a soportarlo. Harán tener una presentación escolar informal más formal ese día. Uno, doce a uno, durante veinte segundos los veo a todos allí. Gracias. Así que a continuación, un informe del superintendente. Creo que me ayudará un poco en algunas actualizaciones, pero solo quiero comenzar con uno. Para mencionar estos anteriormente. Ellsworth Anexo. Su equipo, Antonio, su equipo está aquí. Proyecto de proyectos públicos. Aquí abrieron un mundo increíble. Tuvimos una oportunidad sobre el aula que en última instancia. Pro ofrece más espacios en el lado regular del exterior. También tienen aulas de primera infancia, adicionales ahora a aulas de primera infancia recientemente mejoradas. Igualmente importante. Nuestro centro de registro y actualizado para que cuando nuestras familias ingresen a esta comunidad escolar, ahora ingresen a un espacio profesional que es realmente representativo. Para solo quiero agradecerles esta noche todo el trabajo que le lleva a la comunidad de internado que puede no saberlo. Todos se están reuniendo detrás y ciertamente entre todos desde... Ubicaciones, todos sobre esta reunión que le ha sido... Y solo quiero agradecerles a todos. Yo también quiero para... Hablar sobre la primera semana... El primer día antes de que comenzaran las clases. Y eso es convocatoria. Y creo que... Diferentes informes y conversaciones desde el 2015 al 16. Y en cualquier caso, este año escolar fue una apertura increíble. Se llenó un gran día de unidad, enfoque, propósito en el distrito escolar con nuestras familias que no sabían. Llenamos nuestra cancha de fútbol víspera. Mi asiento estaba prácticamente en la arena del campo. Tuvimos oradores que entraron atentamente, el presidente de la junta, el alcalde. Aquí fue realmente un día increíble. Pero lo más importante es que nuestro personal estuvo totalmente comprometido en el evento en el que estábamos patrocinados por el PARP. Funcionando sobre el esfuerzo del EOG. Más tarde esta noche, no puedo agradecer lo suficiente a todos por su compromiso y su... Cooperación. También quiero agradecer al personal de la compañía de autobuses porque se ofrecieron como voluntarios para... Para llevar a nuestro personal sin costo alguno. Estoy tratando de llegar a tiempo. Tremenda ayuda para nosotros, francamente, ahora que son todos los autos en los estacionamientos como el día de la graduación. Así que Karen y su equipo vienen a organizar las paradas de autobús. Nuestra charla aquí quiere recogerlos, ir a la escuela. Realmente fue un día increíble. También se puede poder en tres equipos de apoyos administrativos. Tenemos miles de camisetas. Y camisetas en los distritos y simplemente las repartimos. Pero luego alguien dice, bueno, necesito un mediano, una alarma. Y la siguiente que sabes, tienes algo que ver. Aguardas muy ocupados, por lo que solo quiero agradecer a usted y a su equipo juntos. Siguiente en la lista, por supuesto, tenemos transporte que, francamente, absolutamente puede ayudar al distrito escolar. No lo hace sin problemas. Y nos hizo avanzar. Así que yo solo voy a pedir que proporcionen un par de actualizaciones con transporte, con Staffing Aid, también nuestras orientaciones de jardín de infantes este año con un curso un poco diferente para hablar de esas cosas y luego en general cómo funciona. Muchas gracias. Practicaron sus carreras durante un par de días antes de las escuelas, lo que le marcó una gran diferencia. Tampoco tuvimos que viajar en autobús, en Joe's, en Brookfield y eso ayudó, nos dio tiempo para cumplir con nuestras obligaciones regulares. Así que creo que con eso, y realmente se puede ver, creo que un esfuerzo adicional del superintente acaba de describir uno de esos, pero en general las escuelas a las que asistir los primeros dos días se podía ver a los conductores realmente tratando de hacer lo correcto, llegando a tiempo, conduciendo de manera segura, que estamos muy satisfechos con el esfuerzo de la empresa y el esfuerzo de los conductores. Seguimos estando ocupados en la oficina de gestión de talentos y estamos trabajando todo ritmo en lo que va del verano. Hemos incorporado 157 miembros del personal certificados y otros 75 más miembros del personal no certificados. Y tenemos 185 suplementos en la lista con Kelly y Ed, la lista continúa aumentando semanalmente, me reúno con ellos, dos semanas para hablar, trayendo personas para entrevistar. Todavía tenemos 28 vacantes certificadas, que son muchos maestros, particularmente en esta época del año, todavía tenemos vacantes y seguimos perdiendo maestros, de igual que todos nuestros vecinos circunstancias. Somos pacientes rebotados, la gente a otro, en este momento tenemos 15 de nuestros maestros en espera, lo que significa que van a ir a otro distrito, pero les hemos pedido 30 días. Mientras buscamos reemplazos, literalmente estamos intercambiando algunos casos, por lo que continuamos trabajando para eliminar esas vacantes. El más persistente que todavía tiene problemas son los tutores de educación especial de Kelly, y todavía tenemos alrededor de 60 de esas vacantes, como hicimos el año pasado, y todavía estoy trabajando bastante bien, tratando de llenar esos puestos, lugares abiertos que hemos visto. Este año escorrar alrededor de 15 derrotaciones nuestros maestros y luego en el otoño vendrán ustedes, año hablar con ustedes sobre la democracia. Diré que la gente que vino, la doctora Kashumira, hablará más sobre esto. Vinieron para tres días de capacitación y ya saben, almorzaron en el sindicato y mezclándose con conocimiento, y creo que fue un hecho. Todos dijeron fue un comienzo de año positivo, tenemos algunos muy ansiosos y muy interesantes que ahora están en el proceso de integrar. Informo por ahora. Sí, estamos viendo más salidas en el verano de este año que en los últimos años. Y saben que es difícil entender que es así ahora que tenemos datos posteriores, la pandemia es así que estamos de averiguar para la gente, estuvimos corriendo alrededor de 100, nos han dejado este verano. 112, eso es considerablemente lo que hemos sido, estamos tratando de averiguar por qué, pero creo que parte de esto es posterior a la pandemia. También creo que el señor Watson, tengo esta conversación todos los días, entonces no estamos solos, todos estamos en un bote similar. Buenas noches a todos, hablaré un poco sobre el jardín de infantes que tenemos este año. Así que decimos escalar en comienzo de nuestros alumnos de kindergarten y abruptamente los comentarios de nuestros administradores, nuestros maestros y nuestros padres que han sido muy, así como que solo para recordarles que hemos hablado sobre esto en la primera, pero nuestros niños de kindergarten vinieron básicamente a conocer y saludar, que es una reunión de hora a hora, depende de la manera de tamaño que vinieron, que una reunión de una hora primer día de escuela. Los estudiantes y el padre, que los padres tenían que entrar en edificio, conocer al maestro, comprobar dónde están sus escritorios, paseo por la escuela, ver cómo son los autobús, todas esas cosas importantes. Y los padres llevaron a los estudiantes a las escuelas y trajeron a casa la mayoría de las clases, dividieron aproximadamente tres grupos, en algunos casos cuatro, por lo que era un grupo muy pequeño e íntimo, porque los maestros tuvieron la oportunidad y realmente aliviar muchas de esas presiones de a dónde voy a quién está enseñando a mi hijo y realmente facilita su transición. En el segundo o tercer día del año escolar, los estudiantes vinieron por mediodía, así que fueron transportados en autobús y llegaron, ya sabes, a la hora habitual de la mañana y se fueron alrededor de la hora del almuerzo. Y también recibimos comentarios en la mayoría positivos sobre esto. Los niños de kindergarten están en transición, de muchos de ellos no están en la escuela, programa Carey, el día es largo. Y luego vienen que era de cuarto día de clases, que era el último día antes del fin de semana, trajimos la reunión de la pared y los trajimos para un completo de las escuelas. Transición es agradable, estamos caminando como dije, esos dos medios días deberían ser un día, deberían de ser dos días. Plan de revés basado en el calendario, base de entender que hay algunos problemas de cuidado infantil, estoy teniendo un día de clases, ciertamente soy más sensible, eso, pero diré que en todo el distrito hubo un sentimiento, no solo en el nivel de jardín de infantes, sino en primaria en general, de solo tranquilidad. El hecho de que los niños de jardín de infantes no supieran en el autobús el primer día, creo que contribuyó en gran medida en el éxito del transporte. Los niños de jardín de infantes son los más desafiantes, que han viajado a autobús, donde están, y también a tener los niños de kindergarten, sean transportados por separado a casa. Conductores de autobús conocieron a los estudiantes, y fue simplemente un toque suave para atraer a los niños a escolar, y desde un punto de vista conductual, perspectiva general, cuando tenemos niños de jardín de infantes, y en que mi equipo tiende a recibir llamadas y hacer tapping de toco. Ellos han tenido poco, año escolar, de lo que buscaremos instituir. Como dije, estamos viendo cuántos medios días de la cantidad correcta, pero fue un gran éxito, y yo he visto una especie de regreso a un poco más desde antes de la pandemia, particularmente relacionado, según tengo entendido, realmente otros distritos están manejando eso de la misma manera. Que esta es una práctica muy común, por separado, y luego algunos distritos escolares lo hacen hasta las dos semanas, así que la mitad de día se hace transición de los estudiantes. Eso aquí, pero es importante que sea un día largo, un día de lluvia, incluso si ha estado en la guardería del día completo, el jardín de infantes es diferente, ¿verdad? Es más que solo jugar. Hay muchas transiciones y hay muchas construcciones de independencia, repasando de las reglas del centro, de realmente agradecerle, encontrar cuánto los niños tienen éxitos en esos primeros días. Simplemente establecen el tono del año a través de no realmente en el medio. Realmente lo sé, sé que los maestros también apreciaron tener ese conocimiento, escandalando un poco por lo que entran los contactos personalizados. Los niños entraron, ya los habían conocido. Así que como aquí mencionó antes, teníamos un nuevo maestro de orientación, probablemente una de las más grandes, con los números de ellos menciono. Y sabes, en muchos de nuestros supervisores en el área de contenido, no los quiero y orientarlos a nuestros programas de facultación o programas de aritmética, nuestros programas de áreas de contenido en las que estábamos, también están respaldados nuestras expectativas generales para aclarar que eran un gran grupo y de hecho estaban muy emocionados de decepcionarlos. Son un grupo grande, así que ahora tenemos nuestros entrenadores de dividir, conseguir estar y cómo brindar lo mejor mucho apoyo. Los maestros que comienzan con la administración, ayudándoles a orientarles, orientándolos a través del ritmo de sus primeras unidades locales, fue una buena experiencia y un muy buen momento dado en el volumen de empoderamiento y aún quedaba mucho por llenar con entrevistas en segundo plano. Así que porque todos dijeron que fue una apertura muy positiva. Voy a ir a la próxima fundación que es la Igualdad que voy a realizar. En un día antes de que comiences, realmente en esta actualización realmente lo es. Desde el año pasado estos dos estudiantes y en este todas las metas son importantes para este distrito. Esta es una que hemos priorizado, ya sabes, buscando seguir creciendo como un trabajo para hacer una carrera. En la audiencia realmente ayuda a que esta agenda avance. Priorizamos, afecta a las familias y los socios y las familias que ayudan a mejorar los resultados de los estudiantes. Creo que hemos dado algunos pasos significativos desde la primera vez, primavera de 2022. Y siento que la posición está. Mirando hacia el futuro, a la presentación, actualizar el tablero de una de las grandes cosas que este equipo ha estado haciendo. Salir del camino para que no pensemos en lo que hemos hecho. Gracias. Genial. Así que gracias por darnos esta oportunidad de entrar y hablar y voy a presentar todos nuestros lugares por los que pasamos a medida que repaso el PowerPoint. Hoy me detendré y presentaré quién era nosotros esta noche como mayoría. ¿Saben? Soy la directora de familias y asociaciones junto con mi subdirectora Grace Molina y un maravilloso equipo de gente detrás de mí y lo haremos. Así que quería hacer un par de cosas diferentes esta noche para darles el marco real en el que trabajamos. Nosotros trabajamos bajo un marco federal y un estado de marco. Pero nuestro objetivo es el objetivo de que el sector público privado de la comunidad al distrito más el grupo se interesa en el emprendizaje y el éxito. Todo el trabajo que hacemos puede parecer algo externo, pero todo lo que hacemos es cómo podemos ayudar a la familia para apoyar a sus hijos, para que los niños puedan alcanzar el éxito académico durante el tiempo aquí en Danbury. Por lo que usamos un pequeño eslogan de participar en el poder, educar, descubrir que necesitamos involucrar a nuestra gente y nuestros enlaces familiares están proporcionando ese puente para poder acercarlos y darles esa sensación de comunidad, crear ese punto entre hogar. También a la vez queremos empoderar a nuestras familias y queremos empoderar a nuestras familias para que aprovechen diferentes oportunidades, que queremos que se sientan sobre lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué entonces lo último es educar a todos, porque las familias ayudan a educar a sus hijos, también estamos educando a los maestros en el camino. También nuestro personal administrativo vendrá a mí con preguntas sobre las familias que tuvimos en miembros de la junta y tienen en el último año, por lo que nuestro objetivo en virtual en eso es realmente confiar y trabajar en equipo en el centro de relación, vive en el hogar y que es una relación que Escuela Puente presenta y en la que trabaja toda nuestra familia. El enlace es el que es el éxito de los estudiantes cuando tienes escuelas que son ricas en familias y hay confianza y eso indica relaciones bidireccionales dentro de los estudiantes para todas nuestras estrategias de participación familiar, estrategias de alto impacto y hablamos de ella en un momento, intervención en los sistemas de construcción y estructuras que me permiten al trabajo y verán eso en un segundo. Así, como les dije, nuestro trabajo en el marco de la capacidad dual nacional escrito por Karen Mack y aprobado por nuestro secretario de Educación hace varios años en el 2018. Y desde entonces ha sido revisado, así como la guía, asociación de personas y grupos de Conérico de Dambrio fue uno de sus sitios que pasé muchas horas como un departamento estatal de educación y socios escribieron este chico. Estoy escuchando a nuestras familias. Quieren un entonces, mantengamos que hay requisitos no negociables de cada iniciativa. Un elemento de nuestro plan es vinculado conscientemente a los estudiantes. Por lo que esta es la capacidad dual que creo que los mostré en la última vez. Sé que es muy difícil de leer, así que si vaya al siguiente dispositivo realmente analizaré, es tan importante en las últimas semanas. Bajo el superintendente Kevin Wanzo, ahora hemos eliminado a familias universitarias de todo lo que hacemos, así que todo el trabajo que hacemos para construir estas fuerzas. 1200 es grande y cruda en la universidad familiar. Todos nuestros entrenamientos que hacemos y verás en segundo. Todo está bajo reuniones de la universidad familiar. Queremos familias al B para todas nuestras familias que queremos. Eso es la universidad. Así que esto es lo que estamos construyendo con nuestras familias. Si queremos construir estas cuatro C, en eso viene de esa sesión verde en la dispositiva capacidad, conexión, cognición, confianza. Por lo tanto, queremos que nuestra familia sienta que puedan venir y hablar con un director. Anoche dejé nuestra nueva familia y familias Facebook Centro allí en Osborne Street. Y ha pasado unos 20 minutos mientras el bus tenía su jornada de puertas abiertas. No sé cuántas familias tenía. Estoy seguro de que la gente sabe que están llenos de familias. Media hora, segundos y familias porque se sienten cómodos. Ahora que tienen un enlace maravilloso y eso es genial que hizo esas conexiones. Se invitó a esas familias a salir. Estamos viendo grandes cambios en nuestras jornadas de puertas abiertas. Por lo que estamos generando confianza. También estamos creyendo conexiones. Grace hablará un poco sobre las conexiones de algunos trabajos que hemos hecho. Están habilidades. Así que una de las cosas en las que siempre hemos pensado a lo largo del año es así. Sería bueno tener esta ciudad de un año en otoño para que todos puedan ir ver. Estamos haciendo y este año Grace esta sala de tecnología es absolutamente maravillosa. Y puedo darle cosas y decirle puede ser esto realmente bien. Y ella lo hace así que verás y hablaremos sobre lo que estos programas son un minuto. Este es nuestro evento calendario. Hicimos probablemente hace seis semanas. Lo cambiamos hace tres semanas y ahora tenemos nuevos socios. Nuestro padre está llegando. ProDA acaba de entrar. Nosotros tengo las Boy Scout. Pro Scout entrando por lo que es necesario agregando unas cosas. Esto es un documento. Constante movimiento. Necesita reunirse ahora para jugar en esta imagen. Para asegurarse de que este calendario sea el próximo. Entonces, ¿cómo hacemos llegar esta información a nuestros padres? Está bien. Entonces, nuestra estrategia aquí es desarrollo. Un alto nivel de interacción, de colaboración, de comunicación con nuestras escuelas públicas diarias. A veces, a cross-confianza y credibilidad. Así que Mike irá hablando un poco sobre el sitio web cuando terminamos con esto. Pero una de las cosas que comenzaron a trabajar hace uno de los años fue el cual sería una mejor manera de comunicarnos con nuestras familias. Comenzamos a hablar sobre querer enlace en esa comunidad basada en la verdad. Pero también nos damos cuenta de que estas llamadas de robos simplemente no estaban funcionando. Y después de tantos robos, ¿cuántas personas simplemente dicen que no estoy escuchando? Debe ser el mismo correcto. Todos hemos sido culpables de eso. Algo así por lo que debemos encontrar algo que sea un poco más fácil para las familias. Dos, darles opciones a las familias sobre cómo reciben esos mensajes. Y tres, que tienen la capacidad de responder a sus maestros, responder a sus escuelas y no necesito responder de manera negativa. Sí, no comunicarlos a nuestros maestros. Y estamos orgullosos de decir que la primera, primavera pasada comenzamos a rodar y aquí en Square tenemos más de 16.000 personas en él. Por lo que esas familias ahora recuerden que cuando las personas se inscriben en Power School pueden ponerse a sí mismas como esposo y algunas más. Ese es comercio de comunicación, por lo que en este momento tenemos más de 16.000 talleres de reparación individuales. Por lo que realmente, en otro lado, por eso los padres se registran usando Power School. Night Power School para el Square, así que a medida que las nuevas familias se registran, se hunden y luego se rompen. Casi todas las mañanas se envía una invitación a esas nuevas familias para que se unan a los padres. Es muy importante que las familias se unan a los padres donde verifican su información y luego continúan y se registran en la aplicación. En este momento tenemos más de 44.100 familias que usan la aplicación Square para padres. Esto fue hasta el viernes pasado, creo que ha aumentado y hasta el viernes pasado tenemos 97.000.1% de todas nuestras familias se comunican por correo electrónico y texto. Y nuestro departamento de datos hace un trabajo absolutamente maravilloso. Todos los días después de que los padres se edifiquen, se reciben una notificación, un número de telefónico, no funciona quien es, o que sea, luego los arreglas lo aseguran Power School y luego C. Desde aquí estamos muy contentos de cómo esto estará funcionando. Los establecidos administradores se están estableciendo en él, los maestros han ayudado a establecer secretarios reputados, han establecido las clases reales en las escuelas y creo que han ordenado que usted también tenga su propio grupo de carreras de padres. Así que eso es algo que podemos hablar con su persona madura sobre los usos absolutamente otra que hacemos con nuestra familia y comunidad. El boletín de acuerdo, superintente de Boston hará un boletín mensual y luego la oficina de Michael hará otro boletín. Dos semanas después de otras semanas para comunicarse es, quiere chichar con Kevin que comenzará a fines de octubre. Esas son solo sesiones intensas en las que puede estar en Zoom. Espera que podamos hacerlo personalmente y solo diálogo de toma y que las familias se presentan para eso. Así que descubrimos durante el último año que esto fue más valioso. Cito que era una reunión muy valiosa para escuchar de ellos. Entonces estamos entrando en nuestra educación y recursos. Y voy a dejar que Grace hable un poco sobre nuevos programas de promesas que quiero establecer cómo sucedió esto. Bien, lo aprobaremos así que ahora es su, así que hemos sido muy afortunados a través de diferentes fondos que recibimos. Subvenciones que tenemos y cómo anunciar esta noche. 100 enlaces familiares basadas en las escuelas. Y por eso me gustaría que nuestros enlaces resistan. Todo el mundo está aquí. Me gustaría que comenzaran en la última fila tu nombre en tu escuela y ve muy rápido. Le hablemos un poco más alto. Danbury High School. Se están presentando todas las personas que trabajan. Diana Sánchez. Soy Lori, educadora de padres para la familia. Estamos realmente muy emocionados de tener a estas personas. Muchas gracias. Así que fue un proceso lograr que todos los que conocen se incorporan gracias a nuestra oficina de la ciudad para ayudar a que eso suceda. Si nosotros faltan una o dos personas esta noche, pero este grupo se reúne todos los jueves. Hacemos una lluvia de ideas durante una hora con diferentes personas sobre el estilo. Sobre la asistencia energética. Y luego nos aseguramos que con sus familias tengamos todo tipo de cosas diferentes. Realmente orgullosos de nuestra familia. Y el trabajo que han hecho es simplemente increíble. Algunos días comienzan buscando familias y luego siguen los hogares de esos niños que nos tienen peleados por el día. Creo que algunos de ustedes hacen cobertura del almuerzo. Algunos de ustedes están ayudando a la enfermera a hacer llamadas. Que me estoy perdiendo. Las jornadas de puertas abiertas, de conferencias de padres y maestros. Lo que tenemos es la guía de recursos de la familia. De ambos que distribuiré a través de Parent Square a todos nuestros padres. Y luego la publicación es si pagaremos las copias para decirle a nuestras familias que se trate de todo tipo de recursos de la salud mental, salud, quien está en la escuela. A qué oportunidad de recreación que tenemos en la comunidad. Bien, administratado del programa de aprendizaje del siglo XXI en un programa sensacional. Usamos muchos de nuestros socios comentarios para que nuestros niños sensacionales que estaban allí pasaran una semana entera en el centro educativo. New Prime Farm, aprendiendo sobre lo que era. Y luego tuvimos un día de campamento. Así que verás que los niños son realidad, maravillosos allí. El punto inferior creo que es uno de los maestros campistas y camiones. Tiendas de campaña usamos esos currículos con un plan de estudios y están leyendo durante el verano. Están haciendo el arte, el tipo de cosas. El siglo XXI envuelto alrededor de nuestra escuela de verano tan famoso. Enviar a sus hijos programas de escuela de verano a tiempo parcial y luego tener cuidado en la tarde para eso. También construimos jardines este verano. Todo tipo de cosas divertidas con el verano, con los niños para el verano. Y no son solo los estudiantes, sino sus familiares. También tuvimos programas familiares. Así que en Sensación no tuvimos 140 y hemos tenido alrededor de 220 del 20%. Así, otras formas en que estamos apoyando a las familias. Tenemos una fundación Stop & Shop que creo que mencioné el año pasado. Funcionó en nuestras escuelas con 30 mil dólares para tarjetas de regalo en nuestras despensas para poder comprar suministros y cosas a través de alimentos, a través de Stop & Shop. En su depensa de alimentos tan difícil de sobrevivir en el otro día luego para los niños. Realmente las escuelas pasamos en el proceso de registro en la fase de center. Y luego van a hacer una cita en la clínica y las clínicas todavía están respaldadas por dos o tres semanas más. Así que hemos asociado con el ADN ritual y vemos a unos 15 cada dos semanas que estamos procesando a 30 niños. Lo que este ha sido uno de nuestros mejores programas por lo que comenzó con un inicio de mente en la mente de un par de personas hace años cuando cambiamos a Google Learning y nos dimos cuenta de que las familias necesitaban ayuda. Ayuda como acceso a Power School, Parkland Square y todas esas piezas diferentes. Tuvimos la ventaja de usar algunos de los mapas de padres para Harvard. Genial, absolutamente maravillosas personas. Ahora son Sam y tú. Llegaron con estudiantes como parte de su proyecto y película. Y tenemos este plan de estudio absolutamente maravillosas que lo voy a pasar a parte de Grace para que Grace les cuente todo sobre nuevas indicaciones y a dónde han ido. Comienzo muy lento y luego de repente recibimos un maravilloso sobreintendente de registro. Acabamos de salir y conocemos a nuestras familias. Sí, así que gracias y ha sido una. Torbenino en la prueba de la mejor manera. Oh, Dios mío. Así que ha sido un verano tanto venido de la mejor manera. Llegamos tarde, en septiembre estaba aquí y pensamos que esta vida escolar está comenzando a cerrar un poco y no sé de dónde vino. Eso, pero como dijo Ann, la promesa comenzó como esta idea y nos reunimos con los estudiantes de Harvard y antes de darme cuenta teníamos una presentación completa. Así que nos reunimos, nos reunimos con nuestro primer grupo en julio, pruebas del programa en julio. Pusimos a prueba la segunda ronda en agosto y descubrimos que las familias estaban listas para venir y sentarse con nosotros a hacer sus preguntas. Así que los trajimos, nos reunimos aquí en Dambury High School y les dimos un curso intensivo sobre todo lo relacionado con las escuelas públicas de Dama. Queríamos que se fueran con menos dudas y sentirse confiados y apoyados a sus estudiantes. Así que seguimos adelante, reunimos 17 modelos, los tengo enumerados frente a mí, solo voy a mirar hacia abajo para la segunda bienvenida. El gabinete extendió a los miembros del gabinete y de la junta conectados con su escuela y un poco más sobre la seguridad escolar. Para que tuvieran una lista completa de todas las escuelas y tuvieran una idea de qué era seguridad escolar y cómo relacionaba con ella. Su enlace familiar, que es donde pudieron encontrar a su persona en su escuela, contactarse con la tecnología política de salud y asistencia. Módulo tan grande que nos sentamos con las familias, les enseñamos cómo usar. Y todavía les estamos enseñando cómo usar desde los padres de Google Classroom, Power School, donde en Navin's Schoology, para algunos padres, creamos direcciones de correo electrónico. Con ellos les enseñamos cómo cargar computadoras portátiles que tomamos en nuestro tiempo alrededor de este modelo. Porque, lastimadamente, las familias programan por primera vez en esa pieza de tecnología, es una de las áreas más importantes. Las familias no solo necesitan ese apoyo, así que tomamos nuestro tiempo con este módulo. Entonces, implementamos la tecnología el día 2 por la mañana y luego el programa de aprendizaje extendido. O el siguiente, transporte, comida, aprendizaje socioemocional, así que explicamos qué es para algunos. Y luego explicamos cómo se ve en un salón de clases de su hijo, educación especial, comunidad, recursos, oportunidades de liderazgo para los padres, comunidad de las escuelas secundarias, donde hablamos sobre las oportunidades profesionales de la Academia de Carrier para ellos aquí. Luego terminamos con el apoyo al estudiante del hogar, que es nuestro módulo de transición, el módulo de lo que está construyendo ahora, que es ser guías curriculares completas para todos los grados. Todas las materias en español, inglés y portugués. Supongo que en este momento todo el programa se ofrece en los tres idiomas en persona y espero que en octubre también podamos ofrecer la opción de Zoom para nuestra familia. Eso es un poco más conveniente. Así que una cosa que aprendimos primero, como dije, son las familias. Listo, quiero volver a las escuelas, quiero participar. Les damos esa oportunidad, vienen con sus hijos, vienen con sus preguntas y como dije, en estos listos para entrar aquí. Nosotros hemos visto un total de 677 familias desde julio hasta ahora. Sí, esa fue mi reacción inmediata cuando miro eso. Y eso también incluye a nuestras familias que regresan porque lo que sucedió fue que llegamos al consejo, que tuve la oportunidad de compartir un poco sobre el programa y los directores humanos. Tengo correos electrónicos, me dijeron que quiero estar en mi escuela durante jornada, condensar un poco el programa para la familia que regresa, información de que ellos ya conocían. Formación e ingresos a las escuelas, así que hemos estado Roger Parsa o Street, estamos programados para Edwards, para casi todas las escuelas ahora, lo cual increíble. Así que tenemos visto que muchas familias durante unos pocos meses, 27 de nuestras familias que encontramos, nuestra familia, 97 de ellas dijeron que se fueron, siéntense más seguras y competentes para apoyar a su estudiante. Lo cual fue absolutamente emocionante y eso es un todo tres idiomas. También ofrecemos descargas al mismo día para todas las tecnologías, por lo que los enlaces capacitados hicieron los padres líderes, los voluntarios que también están detrás de mí, llegaron listos para guiar a los padres a través del proceso de descarga, de resolución del problema. Cuando pudieron o se fueron adelante y darle a mi equipo de datos para escalar en lo que fue realmente un pionero para la familia que ya fueron con esa pieza. Se ocuparon de ellos para que se sintieran más seguras a partir de ese año escolar. También tuvimos muchas inscripciones el mismo día para los padres que apoyan la excelencia educativa y nuestros programas de apoyo. Gracias, muy bien, compartiremos acerca de usted. Empoderando las personas y tengo a los gradadores de las personas empoderadas, a las personas que están allí, levántense. Así que ya fue una gran clase. Muchos de nuestros enlaces tomaron el curso y de estos cursos están todos responsables. Hacen algo en la comunidad. Muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios para capacitarse, para enseñar el nuevo programa de proceso. Todos nuestros enlaces también hemos tenido capacitación, programas sobre masas, trabajo con Danbury. Señor City Center para usar eso, para trabajar con ese programa. Y unirse a este programa para asegurarnos de que todos nuestros adultos mayores estén seguros. Por lo que mi TASAS es un grupo de apoyo para los padres que quedan en casa trabajando. Jardín comunitario y orgánico gracias a nuestros padres y a nuestros graduados de tecnología. Ese es el trabajo que se desarrolló. Muy rápido, por supuesto, tuvimos a nuestros padres apoyando. Excelencia educativa, ambos programas se ejecutarán nuevamente. No puedo hablar en enero y que comience en inglés y en español. Afortunadamente estoy muy orgullosa de poder ofrecer todos nuestros cursos de liderazgo en tres idiomas. Nos dio los derechos para traducirlos. Muchos de ustedes asistieron muy bien, familias graduadas a 32, estudiantes en nuestro programa del Club Redness. Y ahora estamos incluyendo a los estudiantes cada uno. Un nuevo edificio de Osport y el espacio del que tuvimos tenido una calle antes de los espacios que pasábamos, 56 a 87 lugares para las escuelas públicas de Danbury. Jugares para las escuelas de Danbury. Nuestro próximo, he hecho un montón de desarrollo profesional diferente de nuestra familia y con nuestro personal antes de que comenzara. Importante, interesante en películas para nuestro desarrollo profesional. Y eso es todo, así que sé, me gusta, pero ha sido bastante, y dijo que el mundo, pero ha sido maravilloso. Sabes cuánto, nuestras familias, con jornadas de puertas abiertas para preparación escolar, tuve padres con lágrimas y apariencia hermosa de edificio. Todos se cayeron, simplemente se dispararon sobre el edificio, que era nuestro educador familiar, que realmente ayuda a todas las familias a ingresar a Ingrid, en nuestro director, y que tengo que este es el grupo que realmente está haciendo que suceda, ya sean clases familiares o personales que han recibido diferentes capacitaciones. Está ahí, está ahí a ayudar a nuestras familias. Gracias, señor, recuerdo cuando estuvimos sentados aquí, hablando sobre edificaciones para el Osborne, así que supongo que fue, sí, como dijiste, es como digo, Kevin, el edificio es simplemente increíble. Las familias absolutamente básicas se merecen, estamos separados, los propisipios son ahora unas reuniones durante el día, así que es genial para mí, así que vengan a vernos y gracias. ¿Pregunta? Muchas gracias, fue presentación maravillosa. Voy a, y piden una contribución para una caja. Participamos en que fuimos uno de los elegidos el año pasado, y este año pudimos trabajar con muchas otras organizaciones comunitarias para tener esos útiles escolares, de socios a favor y socios fuera de la entrega para garantizar que los estudiantes de, de los distritos aledaños. Gracias. Me respondiste, muchas gracias. A ustedes les encanta ser terriblemente tímidos esta noche, cada reunión en la que estamos ustedes no fueron tímidos. Actualización del sitio web de la escuela y muchas otras actualizaciones para brindar ayuda e iniciativas enfocadas. Sí, así que yo voy a sugerirme directamente porque sé que todavía tenemos algunas personas, así que este proceso comenzó en enero, creo que fue alrededor de febrero, es cuando comenzaron esta fase real, todo de tratar de entender qué era el sitio web, lo que teníamos en la sala, en lo que teníamos, para ahora pasábamos a la fase 2, que en realidad consistirá en descubrir cómo se verá y todos sabemos cómo se ve en el punto. Eso, un segundo, pero queríamos tener una estética realmente rápida y queríamos obtener algunas pautas de marca y académicos y luego la fase. Tres, tres, tienen que tener realmente el desarrollo, tomó el enfoque del tiempo que queríamos hacer, seguro que correctas páginas, de manera que queríamos información. Teníamos páginas que saliendo de los lados eran diferentes y finalmente están entrando en la etapa 4. Así que si vas a uno, solo quería mostrar las dos líneas de tiempo diferentes aquí porque la derecha, que es un poco difícil de leer, era la línea de tiempo. A priori aún las fechas se conviaron un poco. Puede ver que la aprobación del 30 al 20 de septiembre, en realidad estamos en esa venta para un proyecto de esta escala. En un momento de escasez de trabajadores y todo tipo de otros desafíos. Realmente estoy impresionado de que el equipo de que también nuestra gente aquí hayan podido preparar esto para entrar junto en el cronograma. Así que solo quiero saludar a Ann, su equipo, Grace, nuestras comunicaciones directas, Viviana Santos. Hola, Kerry, directora. Realmente se esforzó mucho para que estos muchachos cumplieran con estas pautas en estos plazos. Y eran como cada una de las semanas, era como aquí hay cinco páginas más, pruebas de que están páginas, le dan vuelta a recuperarse. Aquí cinco más. Realmente el trabajo de lo que lo trajo aquí. Vayamos al programa completo. Para que todos lo conozcan, lo comparé, creo que una vez con las vegas, es difícil de entender dónde mirar y está poco difícil averiguar dónde van las cosas. Pero sin más preámbulos, hagamos el clic en el nuevo hogar. Aquí estamos, si puedo deducirlo, tal vez darle un control negativo y desplazarle hacia abajo un poco. Además, así que esta será una nueva estética. Estamos en esa fase final de aprobaciones. Ahora tenemos otra información asegurada. Precioso asegurarnos que tenemos las ubicaciones correctas. Pequeños detalles por lo que vamos a pasar. Aquí hicimos una capacitación para el departamento de la oficina central y ver derecho específico. Puede ver que este tiene, así que esto es una página de desplazamiento. Tenemos capacidades de cambiar estas dos historias, requisitos. Tenemos la capacidad de convertirlo en un desplazamiento automático por lo que pasaría. Escuelas están tomando fotografías. Nuevas actualizaciones que se descargan en el sitio varias veces. Solo estoy buscando algo en pago. Tenemos cargados aquí ante investigación de que vamos a tener y luego tenemos un montón de fechas de calendario que aparecerán. Y noticias automáticas se complementará en toda esta página, por lo que vuelve a subir a la parte superior. Barra blanca en la parte superior puede desplazarse sobre ellos. Si tiene menú, pero que quiero para ir a los distritos del distrito 1. Y si hace clic en la junta de educación, Board of Education simplemente se desplace hacia abajo hasta el nombre de todos estará allí con la dirección de correo electrónico. Y no tenía una foto de la junta actual. Así que esperar que podamos un minuto después. Tengo un cargue allí que cuando lancemos la próxima semana. Y luego en el lado del distrito puede ver que esos son todos. Solo tenemos los enlaces que tenemos. Usted sabe seguridad, sabe de documento, del alcance nativo. Y tienen todo lo que está allí para ustedes. Realmente emocionados de tener este lanzamiento. Y la cara virtual de Danbury. Saben, y lo he puesto a pensar que apropiado que tengamos. Estamos hablando del sitio web justo desde la presentación. Básicamente porque pensamos en lo primero que la gente ve cuando encuentra con las escuelas públicas de Danbury en el espacio físico. Ahora elsewhere annex. Y si alguna vez estás en cottage, sabes que fue una tarde muy orgullosa. Especialmente durante los tiempos de registro de calor. Estuve sentado en la acera. Como sabes, es un camino de entrada en solo. Que realmente fue un espacio muy desafiante para tener mucha gente a través del nuevo anex. Entonces, refiero a todo desde que conoce la forma. También la forma en que han sido colaboradas las sillas. La forma en que la organización, los escritorios, oportunidades de que el padre quiera tener una conversación. Y hablar sobre algunos de sus desafíos. Lo que eso es mucho más simplificado. Luego pueden regresar y luego pueden tener su prueba de cualquier otras evaluaciones realizadas. Todo ese espacio privado no se siente como si estuvieran tratando pequeños divisores de cubículos. Y es simplemente lo primero que la gente encuentra cuando entran en el registro. Y luego, por supuesto, es lo virtual que ven. A sus hijos será una pequeña estética agradable. Lo que es más importante, fácil de navegar para poder encontrar lo que necesita. Una operación es encontrar su escuela. Sí, claro. No pude decirle algo antes. Cuando protagonizó la red de tablero, la gente dice cuándo, qué quiere que la apruebe después de cuando yo estaba a bordo. Pero lo que ha hecho desde que comenzó en esto fue cosas así. Es solo que no es tanta atención como me gustó, pero lo he visto crecer. Crecer y solo gracias a todos. Está mostrando el website de Danbury Public School pero se se ve bien digamos que tenemos una pregunta sobre los términos de pero si puede proporcionar una actualización para que hay una victoria hubo un poco de flexibilidad en la fecha de entrega realmente dependía de cuánta humedad había debajo de ese piso cuando se metieron debajo en el mejor de los casos se hizo a fines de septiembre se metieron debajo de ese piso y lo descubrieron tomé eso en combinación de la espera exterior humana que tenía que ir y traer y luego literalmente lo convivieron para que se sumen y ayudaran a conducir el piso de duro y aproximadamente una semana y media todo para planificar y en realidad comenzaron a colocar el nuevo piso de arte mejorando el diseño del piso hay algunas partes diferentes que vienen con la colaboración del piso tienen que bloquearlo y pintarlo todo pero todavía estamos esperando un mes de octubre gracias deductible por el John cuando nos da algo de claridad la la semana pasada me reuní con el subdirector de finanzas en el ayuntamiento para discutir que preguntó si hacemos una solicitud especial en otras palabras no hacer esa parte de un flujo de efectivo regular que recibimos de la ciudad que queríamos tratarlo individualmente hablamos sobre cómo hacerlo el lunes de esta semana se lo enviamos para que lo procese así que estamos esperando el cheque de reembolso de 250 de esa la misma cantidad sí contra el espejo la comunidad de graduados de 100 de mil graduados así que intentaré ser conciso todos los elementos que están debajo están unidos primero comité comience por proporcionar que todo el trabajo realmente tiene sido posible en el último par de fondos de la barra de hecho recibimos otro premio este verano el que lo solicitamos lo que recibimos en julio y fue un poco más de 500 algo mil dólares teníamos un poco de remanente el último año y esa parte de dinero que se usa financiar parte de la planificación de los trabajos de transformación para la escuela secundaria que incluye la tortura y el trabajo que incluye el tener un gran sistema de gestión para integrarse hacia las cualidades y características de la pista de posgrado son parte de una especie de plan más amplio por lo que hemos sido muy afortunados aunque brevemente a través de algunas notas para que explicar dónde estamos con algunos de estos elementos y sabes que ciertamente habrá más oportunidades a lo largo del año para profundizar en algunas de estas cosas así que como recordarán y para aquellos que son nuevos la audiencia ya desarrollamos un continuo para el grado 612 y solo les mostraré un poco de cómo se ve debajo del enlace aquí algunas personas vieron esto un poco más en detalle cuando se presentó en una reunión de currículo ahora tenemos un cinto interno y estamos trabajando que tiene la parte de los atributos el progrado que tienen los resultados las escuelas medias las escuelas secundarias identificados definiciones las diversas categorías por ejemplo en si decía hacer clic en los resultados de las escuelas medias para los defensores que vinculan ahora nos llevará a la rúbica más amigable visualmente que describe los diferentes niveles de logros desde la exploración del logro progresivo y la búsqueda consciente y luego el lenguaje interno es lo que estamos usando para guiar las conversaciones y comenzar a pensar en que cómo alentar estas prácticas y habilidades en el aula y cómo contribuir las actividades para apoyar a los estudiantes incluso en la profundización del conocimiento de sus visiones en algunas de estas áreas entonces pueden las personas volver a esta parte del grupo de trabajo pasaremos por los altos resultados y los logros y los experimentos la acción de la escuela secundaria por un segundo nuestra parte superior de la derecha gracias por un segundo y así cuando llegamos al final del año mientras trabajamos en una rúbrica teníamos un grupo de maestros a los que tenemos para que vinieran a jugar con nosotros sobre lo implementar realmente algunas de las cosas y simplemente comenzar conversaciones así que tuvimos un pequeño grupo de largo para tomar algunos riesgos y tener algunas conversaciones muy honestas y como piensan que la clase podía verse en los cursos actuales por lo que voy a entrar en todos los diferentes experimentos lo que llevamos ellos si quieres simplemente haz clic y entraremos a todas las reflexiones personales porque no quiero ponerla ahí ya que eran muy vulnerables en el grupo para explorar así que desplazarse puede hacer el episodio número de dos justos número cinco para ver un ejemplo sobre donde están donde están estallados van de preivindicación así no haga clic eso pero si vaya donde dice de observaciones colecciones los estudiantes disfrutan trabajando juntos optaron por compartir cuando sabían que están haciendo solo un producto terminado y una vez más eso cambió la dinámica de la conversación trabajaron entre ellos y ya sabes en la forma que habían trabajado previamente independientemente lo que aprendimos las imágenes hicieron extender los atributos puntos de descarga en otras lecciones siguieron hicieron conexiones colaboradores y solo van al número 1513 solo una idea más puedo seguir y seguir simplemente desplazándose más arriba solo quiero llegar a estos estudiantes que trabajaron de manera diferente cuando aplicas de una nueva rúbrica incluso la lección del cambio mucho por lo que la capa agregada de la rúbrica nuevamente los estudiantes interactuaron cambió a pesar de que el concurso de la lección fue relativamente el mismo por lo que con la conversación que se interrumpió que fue poderosa y aplicación de las prácticas estudiantes del doctorado el desempeño de los estudiantes para que él pudiera una y otra vez nosotros tenemos esas versiones estos pequeños puntos de la vida que estamos empezando a ver en la forma en que los estudiantes conducían con sus maestros mucho más tiempo con esto necesitamos profundizar comprensión necesitamos cargar comprensión de esto a los estudiantes en noveno grado escenas más largas así que realmente estamos solo en el comienzo de la guerra involucrados lo que retrató de embolletamiento con el apoyo de funcionación con parte de nuestro trabajo colaborativo que hemos estado una de las razones por las que ganamos la subvención se debe de que nuestras advertencias nuestras investigaciones propusimos a la idea de trabajar con ocho maestros para siguiente nivel todo el año este año en lugar de simplemente experimentar hacia el final y profundizar en el estándar basado en el aprendizaje y promesas en una serie de oportunidades de desarrollo profesional así que voy a pedirle que salte hacia el siguiente dispositivo el espacio de estándar tenemos la longitud de la parte superior gracias así que tenemos un un ámbito de trabajo que hemos diseñado con la futura escuela de diseño que las presentamos en el pasado para profundizar en el trabajo basado en estándares y cómo incorporar el atributo del posgrado clases y cursos actuales que tenemos está bien puede regresar tendremos que retroceder una expositiva más gracias por lo que asociaron con nosotros apoyar estos ocho maestros monitores de aprendizaje profesionales grupo comenzará a crecer a medida que construiremos la capacidad comenzamos a escalar a partir de estos también es parte del trabajo solo creemos un alcance del plan de trabajo FBC reuniones para este trabajo y esas son nuestras reuniones con ellos con nuestros líderes distritales y también traeremos algunos principios elementales tras de nuevo así que esperamos que comience probablemente a fines de octubre estamos esperando que el año despegue tenemos que gran parte de la misión está sucediendo en este momento para compartir con todos y luego mucho de esto también tiene que ver con los estudiantes vayan por ese trabajo saben que ha sido un tema candente y han sido una empresa enorme por lo que hablaremos sobre eso pero básicamente ideas para usar Schoology porque es un sistema de gestión de aprendizaje para seguir el proceso de estudiantes es muy complicado de hacer cuando está creándose un sistema no calificado para dar retroalimentación a los estudiantes de modo que eso sucede con una retroalimentación de reflexión formal y un trabajo de tipo portafolio poder crear un continuo en el nuestros estudiantes están desarrollándose no es un trabajo en el que mucha gente esté investigando porque es muy complicado y eso es una de las razones por la que Viva nos ama ama dispuesto a simular tipo de trabajo en el trabajo y de ese tipo que ven que tiene mejores resultados para los niños cuando reciben estos tipos de comentarios o cuando trabajan de esta manera con estas corporaciones con estas características en un mundo bien desarrollado un poco hablamos un poco sobre el espacio estándar PD también podemos parte de nuestra presentación Spring Point Vice realmente se trata de nosotros empujarnos a nosotros mismos algo llamado los indicadores de calidad escolar y los indicadores de calidad escolar se tratan realmente de hacer una autoavaluación y esfuerzo de nuestra misión nuestra escuela positiva de ambiente y cultura pero para este distrito en fases particulares está en la experiencia de aprendizaje rigurosos y con propósito de sistemas académicos de estándares de currículo por apoyar instituciones caminos de graduación de posgrado como empoderamiento opcionales cercanas nuestra secundaria de aprendizaje y profesional nuestras experiencias en reconocimiento y apoyo así que tendremos una visita con este grupo que vendrá y nos ayudará a hacer un análisis sobre dónde son y luego asesorarnos de entrenamiento del lugar algo llamado las comunidades de práctica que involucran todo este país son recomendados con la barra GRAND ando en esto es algo muy emocionante es mucho trabajo pero tenemos un gran equipo que está muy comprometido y estamos buscando que ustedes los maestros quieran participar con nosotros este año y ahora como parte de la barra GRAND obviamente continuamos trabajando en la academia desarrollándonos haremos el enlace esta noche porque es realmente el gráfico que estamos circulando esta noche pero el trabajo en curso con eso y el desarrollo son sobre algunas de las visitas del sitio de algunos de estas prácticas comunitarias y en consulta con la Career College Coalition nacional a cosas llamadas insight visitas de sitios facilitadas para ayudar a resolver algunos de los problemas y prácticas que encontramos como campo de academia y luego tenemos algo llamado liderazgo de la academia de carreras subdirectoras a algunos de estos sitios y pequeños equipos de aprendizaje en el medio de que habrán facilitado el desarrollo profesional entre visitas por lo que no se trata sobre salir de visitas y volver a hacer nada hay mucha tarea en el trabajo de liderazgo que luego tenemos que lidiar del camino en el plan de desarrollo electivo que identificará líderes de camino diferentes escuelas secundarias para comenzar estudios colectivos y convertirse en enlaces para trabajar con el trabajo que está estrenando esas dos cosas también estamos buscando como parte de este trabajo que hemos investigado expandir las ofertas de créditos universitarios solo un poco destacados ya que comenzamos a investigar Cambridge International que es si alguna vez he oído hablar de estas escuelas las escuelas IB y que las escuelas favoritas bueno Cambridge no es muy popular en Conérico se debe principalmente los colegios universitarios que ofrecen créditos universitarios no han reconocido estos cursos responsabilidad de esto sin embargo creemos que estoy trabajando con Bernstein que fue expresidente regional del College Board y ahora trabaja para Cambridge para asociarse con el Estado y las universidades de nuestra área para hablar sobre lograr sea considerada en el modelo similar al IB y a IP Cambridge está buscando su primera escuela en Conérico y estoy buscando un plan de estudios optativo y alta calidad para ayudar a llenar algunas de estas áreas únicas que tenemos en las escuelas secundarias Scamish tiene desactivas muy singulares de API y algunos de estos otros lugares con ellos es gratis durante los primeros cinco años porque están tratando de ganar partnership funciona más que eso se actualice y veré cómo van va mencioné sobre las asociaciones mensuales de entrenamiento está bien la que eres todo lo que estoy esperando el cambiado de la vida de todos esto es incluso uno eso es Scology así que como saben se tiene un hijo en el sistema escolar su hijo ha cambiado de Google Classroom a Scology y la gran pregunta es por qué diablos haríamos eso y las cosas iban tan lenta y así solo quiero dejar en claro que cuando hablamos sobre diferentes sistemas en lo que sabíamos antes de la próxima pandemia de personas no íbamos a volver al papel y la pluma sino que volvíamos a los acuerdos de dirección para nuestros estudiantes en las habilidades del siglo XXI y especialmente con la tecnología así tema de gestión de posibilidades reales Google Classroom no es un verdadero sistema de gestión de aprendizaje es una herramienta de Google que son todas esas aulas existen que hemos creado pequeñas siglas de sistema que funciona como pequeña defensa independiente con el maestro y el estudiante cuando cualquiera puede ser invitado a estas clases al tener en realidad no es súper seguro en realidad cuando lo piensas así que es un problema el segundo problema es que Scology funciona con Power School y se integra con nuestro Great Book se integra con Navi con todos los sistemas que tenemos está diseñado para esa integración y pasa y pasa a lo largo del tiempo en nuestro edificio para recopilar datos para ver dónde están los estudiantes durante el periodo de tiempo en esas clases porque no podemos hacer eso en el aula de Google por lo que tenemos una letanía de razones la mayoría de ellas al lado de tecnología junto con los informes y motivadores de que estamos allí hay algunas grandes por ahí Scology o Gamble Blackboard que ustedes son muy utilizados como Scology cuántos 20 millones de Estados Unidos programan bastante reputable pero es un gran cambio de implementación en Danbury y va a llegar algún tiempo y es similar a cuando nos enviamos al aula en medio de la noche y todos los angustia en torno a eso y cómo hacemos esto y conectar y cómo llegar a mi rodilla en este tubo será un proceso con el tiempo en el que tendríamos que trabajar y sabes que hemos comenzado a acumular encuestas información de los maestros cuáles son las aplicaciones que están acostumbrados a usar funcionan correctamente en este momento hagamos saber y sobre todo y solo estamos aprendiendo caminos de información teniendo cosas más seguros comentar un poco cómo un maestro podría descargar y agregar cualquier aplicación de Google que quisiera en un salón de clases fue muy sencillo no tuve que pedirle permiso a nadie nadie de esos yo solo lo agregué allí en las herramientas de Google son maravillosas que todos estamos acostumbrados a usarlas psicológica que tenemos que decir quiero que hables con pero yo quiero que hables con quiero que hables con hemos cargado varias de esas aplicaciones en todas las que sabemos que los maestros les gustan algunas de esas aplicaciones dependen de otras aplicaciones de terceros para entregar su contenido funcionan algunos casos por lo que es una cuestión de tomar porque tenemos casilleros de seguridad en nuestro sistema aplicaciones de terceros porque no formamos relación por lo que uno por uno como esos vienen y comienzan a trabajar a través de eso esas direcciones de correo electrónico aplicaciones de tercero grado crédito las cosas se abren así que vamos a estar en esto durante un par de semanas y sabes que es una gran implementación sabes que un interruptor encendido y los niños tienen sus cursos tienen que rodar y tienen que la tarjeta muy rápida en esta así que su mayor parte sabes que los maestros creo que están perdiendo algo de facilidad de la fluidez que tiene con Google Classroom sabes que mis carpetas estaban aquí ahora aquí o sabes para que los estudiantes entreguen una tarea sabes a dónde fue no puedo verla estoy tratando de sincronizarlo mis calificaciones no apareció libre de calificaciones hacerlo por lo que llevará algo de tiempo y sé que la última parte sobre ese tipo usa el lado principal de cosas y cuando mencioné sobre los códigos de cursos que cualquiera puede unirse a Schoology es un poco diferente en el sentido de que nuestro back-end nuestro sistema de información de estudiante tiene que escuchar una dirección de correo electrónico para tener acceso a eso curso y entonces estamos trabajando en la construcción de esas asociaciones el hecho de que tenga un correo electrónico escuela no significa que hablen con lo que nuestra directora de tecnología estará trabajando en eso y cree que tomará alrededor de otra semana para ponerlo en funcionamiento y mostrarle la apariencia puede asegurarse de ver sus estudiantes por supuesto desde Zoom ciertamente pueden ver los cursos de sus estudiantes en este momento con ellos teniendo al padre al lado de las cosas realmente lo que la gente quiere ponerlo en el orden no puede sacarlos hasta que la asociación se asegura muchos padres frusados atacan mucho aquí así que la herramienta en sí es muy sofisticada en un programa de gran reputación lo que estamos haciendo con él ahora son funciones muy básicas ya sabes tareas publicación publicación de contenido organización de carpetas pero el nivel de profundidad y sofisticación incluso en las escuelas es tremendo es por eso que lo haremos y llegaremos allí pero sabemos que tenemos una cantidad limitada de personal no tenemos entrenadores de tecnología no lo obtienen SAI así que tenemos sabes Gina Jasmine me tienes a mí hemos tenido un par de maestros que tenemos a tiempo a ellos realidad educada que nos están ayudando haciendo increíble Sandra Amanda Peterson porque están ayudando a unirse después así que estamos trabajando en eso en una curva de aprendizaje aprendizaje para todos nosotros pero llegaremos allí recopilamos más información con la información que recopilamos ahora y luego tenemos información nuevamente en ocho semanas para ver eso la cantidad de problemas técnicos viene como un poco más de información mientras tanto tenemos varias sesiones de Schoology que vamos a realizar sesiones de apoyo para las personas que necesitan pero incluso internamente con nuestro personal de liderazgo en enseñarle por ejemplo a los niños tanto como quieran en las escuelas por lo que tomará un poco de tiempo solo una pregunta rápida sobre eso esta escuela como tal entidad ofrece cualquier tipo de capacitación o pedir para educadores o sí 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 esto comenzó hace mucho tiempo el año pasado así que comenzamos probablemente ya teniendo 40 tal vez 50 reuniones de integración reuniones muy pesadas de tecnología sobre la configuración de las contraseñas de misiones todas esas cosas principios del año pasado y luego una vez que llegamos a una cierta apertura de los cursos desarrollamos el grupo superior juvenil así que invitamos a personas que generalmente eran tecnológicas comprenden a venir y recibir capacitación avanzada así que comenzamos esto y luego intentamos para trabajar con el TENIA para que nos ayuda a prepararnos como implementando estos maestros personal para que fueran nuestros exploradores de frontrunners y fue genial trabajar con esto 5 hasta el 17 de mayo durante el día de departamento de departamento así que tuvimos un día completo de desarrollo profesional para eso en eso y luego ofrecimos diferentes opciones de flexibilidades pueden hacer capacitación de forma sincrónica la persona en vivo y luego ofreciste apoyo aproximadamente sin maestros de preescolar participaron en las sesiones en vivo y luego muchas personas antes de sincronizarse dijeron pero todos estuvieron de acuerdo en que sabes que realmente no saben Scology realmente no pueden conocerlo hasta que comiences usarlo para que puedas tener un par de horas de entrenamiento muy fluido moverse por el entorno es como cuando vas a la tienda de comerciales y han rellenizado y almacenado y de repente te llega una eternidad de arte sabes que todas simplemente están en diferentes lugares y te lleva tiempo descubrirlos y si no es una escuela empezamos la sesión en vivo varias fechas hasta el final del año escolar y luego más capacitaciones sobre que ofrecemos para otro grupo y luego la sesión en vivo realizamos otra sesión de 26 de agosto tuvimos 10 profesionales de Scology dirigiendo esas sesiones y tuvimos toneladas de maestros así que ahora estas sesiones adicionales que hemos diseñado internamente para después de las escuelas voluntarias la gente puede ingresar y aprender sobre la organización y la colaboración comiencen a funcionar como crear botones junto a las cosas para ellos maneras de obtener la especie de accesibilidad libros y accesivamente es así en solo que va llevar tiempo y un proceso todos estamos pasando por eso estamos en este momento lo compartirá el diagrama de flujo o cambios futuros de la configuración a Scology usted conoce el proceso de aprobación de los cursos eliminados del curso programas para cambiar para cambiar alergia alergia escolar configurar los cursos para que la mayoría de los cursos sean nuestros maestros acceden la mayoría de los materiales de curso los que han trabajado por lo que los recursos de las guías arrendamientos nuestros titulares de mejores las herramientas de Google funcionan con Scology por lo que no hay todavía están ascendiendo al mismo contenido el viernes pero ahora están construyendo en un curso quitando algunos pesos hay un proceso que se que suba simplemente tenemos métodos de currículo que usan los maestros eso se estableció y con el tiempo cuando hay ediciones cambio mejores que hacemos algunos de ellos son pequeños como que creo que esta mejor selección para este estándar nos gustaría hacer esta actividad algunos de los maestros este año se estarán agregando formas de aumentar la colaboración y comunicación incorporación de ciertos componentes que tendremos esas reuniones del departamento de conversaciones estándares para que los estándares no cambien y esas son esas cosas así que esos son los negociables que tenemos casi todas las áreas contenido ahora menos algunos cursos selectivos ya sabes cursos únicos los cursos a menos que sean correctos estudios sociales de inglés como decidí que soy un maestro y quiero cambiar donde quiero agregar un nuevo curso no sucede de esa manera los maestros los maestros tienen un accionado no es lo que yo me refiero son preguntas que se están haciendo los estudiantes el súper intenten y está tratando de explicar o responder alguna de las preguntas en la lista de estudiantes bueno estoy hablando de un curso aleatorio que nunca se ha enseñado antes como sale de la escuela así que inglés de noveno grado es inglés de noveno grado todos los profesores de inglés están enseñando el mismo curso de lo que están hablando sobre la academia sí entiendo tenga un contenido desarrollado alrededor de los estándares relacionados con ese curso pero una manera consistente y vamos a trabajar con más profesionales de la industria para ayudar con las piezas de contenido por ejemplo si yo o mucha gente internamente que entiende sobre seguridad cibernética por ejemplo así que nos asociamos con alguien de industria sobre seguridad cibernética elementos importantes en eso y luego usaríamos algunos de nuestros estándares prácticos que tenemos algunos más estándares de ciencia y tecnología podría haber algunos estándares de ELA para escribir y las combinaríamos con las conferencias que prepararía a los niños para la carrera de tecnología que desarrolla todas las demás habilidades académicas veré esos seguro el retrato de graduar así que la rubrica que tenemos antes de hablar sobre innovación y tú hablas de colaboración y hablamos de un estudiante a ser de otros estudiantes que se sientan bienvenidos que aquellos para ellos tipos de área en Porsche de gradué vamos a darles deberemos comentar sobre que dejamos explicarles como creo que la hicimos con esto hablamos como trabajas en que muchas de estas cosas también influyen en la forma que conoces las habilidades plantas que queremos ver que tengan los estudiantes por lo que no vamos a colaboración de este punto de llamar a este lector sabemos que está explorando que queremos contratarlos vemos hacer las cosas necesita que tiene esa conversación todavía tenemos la frase tradicional hasta las calificaciones tradicionales calificadas tradicionales como ABCD tenemos calificaciones numéricas nuestras universidades reconocidas sin embargo la calificación espacial estándar también está se siente introducen con lo largo de estas líneas cosas que puedes entender a una porque estás levantando todas las preguntas y tu créditos adicionales que los maestros arrojan pero cuando te doy una evaluación diferente por la que a todas no podrían enmascararse donde reside de verdadera habilidad y por supuesto con tu capacidad para hacerlo todo o desempeñarse en una evaluación de matemáticas lo que sea calificaciones espaciales estándar desarrollada indicadores de rendimientos en los que observan los niveles para nosotros si usted está evaluando solo en aquellas áreas en las que está dando retroalimentación de los estudiantes volumen 3 nos niega la calificación tradicional pero además ayuda a proporcionar más información real y pura sobre dónde caen los estudiantes y están aprendiendo en conjunto con el grado entonces básicamente si eso es en el que estamos trabajando con el aprendizaje de hacerlo no hay muchas personas que lo hayan hecho es complicado en algunos casos el trabajo adicional así como el experimento que estamos ejecutando con los maestros de función van a mantener los grados y tenemos que conseguir que quieren hacer eso para los beneficios de mantener de regreso a esta área obtenga un modo de volver además la carrera tradicional el programa está disponible sí así que presenté presentamos el retrato del gradué en continuo de varias veces lo pusimos a disposición y en ese sitio web interno que creamos para albergar algunos de los comentarios dentro de trabajar con nosotros por lo que sus reflexiones personales están ahí con esos no es extremo bueno están aprendiendo a ser vulnerables y tomar riesgos académicos y convencionales hasta entonces Sí, solo voy a comenzar recordando las recomendaciones por terminados el año pasado, la última reunión de la Junta sobre el estado de nuestro presupuesto avanzando hacia el año escolar 23-24. Más tarde en este momento formamos parte de nuestra presentación, esa noche hablamos sobre el déficit y abordamos esa brecha aumentando, lo siento acelerando nuestro plan de financiación de esa para que tengamos 11 millones más, un millón de dólares para ayudar a construir esa brecha de la que hemos hablado, pero esta también significa el próximo año escolar 23-24. Significa que con eso podría ser una serie que hemos hablado sobre un par de escenarios diferentes, sobre cómo tenemos derecho a administrar y recomendar correos electrónicos, como que tuvimos algunas ideas iniciales y discutaremos con John, puede guiarnos a través de algunas de estas cosas. Lo que estamos buscando hacer es que una lente más amplia, antes en el especialista del proceso tradicionalmente, que hemos elaborado proyectos escolares para mi conversación, por ejemplo, con el director de una escuela intermedia, podría ser solo sobre una escuela intermedia y lo que planea hacer en el año siguiente. Y su primaria ha estado en todos los lugares de un proceso impulsado por la oficina central, en el que luego le presentamos el presupuesto propuesto por el superintendente a fines de diciembre, principios de enero, para ver, pero con las condiciones que Kevin descubrió. Queremos aprovechar realmente todas las buenas mentes que tenemos y toda la buena experiencia que tenemos aquí en el distrito y recibir su consejo temprano, no solo en sus propias áreas de responsabilidad, pero como todo el distrito y estamos recibiendo lo que creemos que sean las mejores recomendaciones juntos cuando presentamos el presupuesto. Eso es el objetivo. Gracias. 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 Para compartir algunas de nuestras recomendaciones iniciales, no solo se no lo sabía de nuevo con él, buen. ¿Están? ¿Están esperando las respuestas o preguntas? Así que mi único comentario al respecto es que las expectativas claras son que desde el principio para el comité asesor es estrictamente un asesor al superintendente y las decisiones finales porque esto... ¿Están? Si hay una recomendación o algo, siéntanse libres de comenzar. Está bien, pasando la información. El calendario de reuniones del comité permanente allí, solo para que sepa que eso se comunicó al público también. Esto se envió anteriormente a los miembros de la Junta de Tala. No es Seven Stone, pero es solo una forma de simplificar las reuniones. Hemos tenido un número más aproximado de reuniones en los últimos años, más que nunca. Tenemos muchas cosas muy ocupadas en la Junta, especialmente con el presupuesto, nuestra salud, en instalaciones y esos comités. Así que si hay alguno que sepa cualquier cosa que surja en el camino de usted, sabe, oye, quiero hablar sobre usted, puede incluir esto en esta agenda. En esta agenda, ciertamente estoy abierta a temas de discusión, usted sabe, y también para las reuniones regulares. Eso es que están los resúmenes de la ley de educación en cuentas claras de adelante. Me gustaría hacer una carrera que me gustaría trabajar con comunidad una vez al mes. Creo que ha pasado mucho tiempo aquí en el plan de estudios y el desarrollo claramente. Veo que creo que solo son tres veces aquí. Aquí me gustaría que se considere en base a lo que sería en realidad toda la información. Gracias, solamente para clarificar, excepto la financiamiento y creo que nuestros sitios, instalaciones, programas para él. Sí, pero ciertamente hay un tema de agenda que le gustaría ver en una reunión regular para discutir el plan de estudios. Justo ahora los mencionamos. Estoy seguro de que surgirán regularmente en nuestras reuniones regulares. Claro, sí, sí, que me olvidé mencionar más temprano el fin de semana comprometido con actualizaciones trimestrales para admitir actualizaciones de estudiantes universitarios. Así que esta noche, dos años y más. Antes de lo siento, puedo apresurarme a través de eso. Está ahí cualquier otro comentario o comité. Están esperando. Así que. Sí, en lugar de decir que. Está bien, genial. Acabas de confirmar, por supuesto, Rachel, cuál es el procedimiento. Si sabes que el presidente de un comité quiere llevar a cabo otra reunión, ¿cuál sería el protocolo? Bueno, no está programado. Gran pregunta. Creo que usted sabe presentarlo a todo lo que usted y yo o eso depende del enlace del gabinete. ¿Cómo le gustaría manejar eso? Probablemente tal vez una discusión con la junta de comité, por lo que de menudo hay una reunión con el enlace. Sobre las solicitudes. Antes de que las personas que se encuentren en esta reunión salgan con sus calendarios. Gracias. Por desbloquearlo, estamos tratando de proporcionar. Gracias. 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 se sale una conversación proporcional, el miércoles sería un solo desafío. De acuerdo. Tenemos que diría que el mediodía, el 22 de septiembre, si es la misma fecha que será, toda esa información está allí. En mi informe no tengo, además de todo, nuestra comunidad tenemos negociaciones, tener entrevistas administrativas, ir a audiencias de expulsión de edificios de la ciudad, comprometerse que el grupo de trabajo de carrera académica en esta última semana. Sentimos que las reuniones están comenzando y capacitaciones y tenemos un taller de próxima semana, que no estaría la próxima semana en dos semanas y esto es justo antes de nuestra próxima reunión. Quería mencionar la escuela secundaria, reunión de Teresa este próximo miércoles, por la noche, a través de nuestra fiesta, solo tratar eso es en persona. Hay un seminario web sobre el procedimiento parlamentario el miércoles 8 de septiembre, creo que es gratis, un buen repaso, luego conversaciones pasadas del acuerdo del 18 al 19 de noviembre. Karen envió información, eso es todo para mí. El tercer tablero, seguro. Poco ciertamente, no sé, pero escuchamos acerca de cómo se vuelve más difícil coordinar el sitio web, no hay nada sobre la seguridad de los ahorros y creo que todos estamos en eso. Hemos tenido mucho tiempo que hagamos encuestas con las pilas y el personal y cómo se sienten acerca de las escuelas que reciben seguro, cómo se sienten acerca del gobierno, pero saben que pueden ver algo en esta reunión. No saben, solo decir, no lo hacemos visto porque vino algo, por supuesto, finalmente bloqueó A, B, C y cosas así, porque había mucha información aquí, 14 temas diferentes. Entonces, seguro, para educación de múltiple, creo que no estoy diciendo que no lo hagamos. No importa, creo que es solo una tarde, así que ese es mi porcada. Algo más, solo quiero agradecer rápidamente al señor Salastrini, al señor Donovan, al conérico atlético, gracias por eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.